Buenas tardes, amigos, les habla José Antonio, desde acá, desde California. En esta tarde que transmitimos, en esta transmisión del martes, hoy 19 de abril del año 2023. Como saben, amigos, la Suprema Corte se nos está adelantando a las elecciones del 24, pero este programa va dirigido, amigos, directamente a la Reforma Constitucional del 2024. Y vamos a hablar, no se retiren, amigos, gracias por ver esta emisión de video que vamos a dejarlo a la disposición de ustedes, amigos. Y desde luego ya saben que la Suprema Corte dictaminó, como siempre, lo que a ellos les importa, lo que a ellos les conviene hacer. ¿Eh? Negar que la Guardia Nacional la organice las Fuerzas Armadas. Ya saben que quieren hacerlo como su policía corrupta, ¿verdad? Bueno, amigos, un abrazo para ustedes. No se despeguen de este programa, porque hoy sí hay noticia exclusivamente esto, ¿eh? Vamos a ver qué dice López Obrador de la Suprema Corte, que trae un as sobre la manga de su saco. Sí, y que la sacó. Escuchen lo que dijo. Esa es nuestra diferencia profunda. Entonces, por eso doy a conocer al pueblo de México mi postura sobre la resolución de la Suprema Corte de no permitir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno. Ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres, actúaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Es decir, para entendernos mejor, los ministros de la Corte, con excepción de tres, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y asociación delictosa. Eso es lo que defendieron ayer, ese modelo que, como bien lo manifestó el ministro Saldívar, se aplicó durante tres exenios consecutivos. No quisieron cambiar el modelo. así surgió García Luna, así se desempeñó como secretario de Seguridad Pública, así manejaron a la Policía Federal, así se establecieron las relaciones de complicidad con la delincuencia organizada y con la delincuencia de cuello blanco. Dos, los ministros de la Corte evidentemente están al servicio de las cúpulas del poder y no de la mayoría del pueblo de México. La encuesta del Inegi es muy clara en ese sentido. Su conservadurismo es supino, notorio, de dominio público. cada vez se desnudan más, se despojan de sus disfraces. tres, para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela, Rodríguez, Velázquez, de quien dependerá esta corporación de acuerdo a lo que ayer se decidió, la ha instruido para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional por su buen desempeño e inicie un recorrido la secretaria Rosa Isela por todas las instalaciones y cuarteles de esta corporación en el país para informar a los 130 mil elementos que la integran de que mantendrán sus salarios prestaciones y ascensos al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas porque la seguridad pública es y seguirá siendo una prioridad de nuestro gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo algo que hemos venido logrando como lo demuestra esta encuesta y como lo demuestran los datos sobre incidencia delictiva cuatro así mismo la Guardia Nacional continuará recibiendo porque esto no lo impidieron en la corte ayer la Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional la Constitución se establece de que tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública y necesitamos unir voluntades esfuerzos recursos para proteger a los mexicanos eso es fundamental y es prioritario cinco el primero de septiembre del año próximo primero de septiembre del año próximo ese día voy a informar al pueblo de México va a ser mi último informe antes de terminar mi mandato para entonces ya van a estar en funciones los nuevos legisladores porque la elección va a ser en junio del año próximo y aquí estoy hablando del primero de septiembre es decir a entrar la nueva legislatura que espero con toda mi alma que se integre por voluntad del pueblo de manera democrática con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra cuarta transformación y entonces el día primero de septiembre del año próximo presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión que va a ser a finales de septiembre van a tener un mes y voy a pedir que se dé prioridad va a depender de que el pueblo decida votar no sólo por un candidato de nuestro movimiento candidata o candidato sino también que es muy importante por los legisladores candidatos a diputados y senadores porque ya lo estamos constatando se puede tener mayoría simple más del 50% pero para llevar a cabo una reforma constitucional se requieren dos terceras partes de los votos es decir se requiere una mayoría calificada en el caso en el caso de los diputados no son 251 votos con eso se puede llevar a cabo una reforma a una ley secundaria o se puede aprobar una ley pero no se puede con la mayoría más uno aprobar una reforma constitucional eso se tiene que conocer porque se desconocía o no se sabe lo suficiente y una transformación requiere de reformas constitucionales tan es así que han habido tres transformaciones en la historia de México y en las tres transformaciones han habido nuevas constituciones se llevó a cabo la primera transformación que fue el movimiento de independencia y se aprobó la primera constitución federal en 1824 inicia el movimiento de independencia en 1810 se consuma en 1821 y en el 24 se aprueba la primera constitución federal posteriormente viene la segunda transformación el movimiento de reforma de aquí en este palacio que estaba también el recinto legislativo se aprueba la constitución liberal de 1857 la tercera transformación que inicia con la revolución de 1910 se aprueba en 1917 la constitución que da respuesta a las demandas del pueblo que participó en la revolución las demandas de justicia las demandas de democracia entonces esa constitución es vigente cuando nosotros llegamos a la presidencia por un movimiento democrático teníamos dos caminos convocar a una nueva constitución porque se está llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública o decidir llevar a cabo reformas a la constitución vigente y optamos por lo segundo pensando de que íbamos a perder mucho tiempo convocando a un nuevo constituyente para tener una nueva carta magna una ley de leyes avanzamos en reformas a la constitución actual muy importantes que nunca se habían hecho por ejemplo no estaba considerado como delito grave la corrupción y ahora sí no estaba establecido el derecho del pueblo a poner y quitar a sus representantes y ahora hay revocación del mandato ya se estableció en la constitución cada tres años se le va a preguntar al pueblo quieres que continúe el presidente o que renuncie porque el pueblo pone y el pueblo quita y esa es la democracia participativa eso ya está se logró el terreno económico se logró algo extraordinario se reformó el artículo 28 de la constitución para prohibir la condonación de impuestos porque durante todo el periodo neoliberal no pagaron impuestos los potentados se les condonaban los impuestos a los bancos a las grandes corporaciones empresariales pagábamos impuestos todos menos los de la oligarquía porque ellos eran los que detentaban el poder en los hechos entonces ya no hay condonación de impuestos esto nos ha permitido tener buenos ingresos y como aquí se presentó en una de las láminas del secretario de Hacienda no hemos tenido necesidad de endeudar al país ni de aumentar impuestos ni de aumentar el precio de las gasolinas del diésel del gas de la luz nada de eso porque ahora pagan los que antes no lo hacían los de la cúpula del poder económico esa reforma fue muy importante acompañada desde luego con la convicción de no permitir la corrupción y no hacer un gobierno de lujos sino un gobierno austero siguiendo el ejemplo del presidente Juárez de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces eso también nos ha permitido obtener muchos ahorros el que no haya corrupción y el que no haya lujos en el gobierno derroche gastos superfluos entonces yo espero que se tenga mayoría calificada dos terceras partes del nuevo congreso para que antes de que me retire pueda yo dejar esta reforma constitucional que es importantísima porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia hablaba yo de las reformas y no quiero dejar pasar una que es muy importante que me llena de orgullo la reforma para que los programas de bienestar estén ya considerados como derechos constitucionales imagínense ya la pensión a los adultos mayores es un derecho constitucional y esté quien esté en la presidencia se va a tener que garantizar ese derecho además ni siquiera van a tener la excusa o el pretexto de que no hay presupuesto porque en la misma constitución se establece en un artículo transitorio que estos derechos deben de garantizarse y que cada año tiene que ir aumentando el presupuesto para que sean atendidos lo mismo en el caso de las pensiones para discapacitados lo mismo en el caso de las becas para estudiantes de familias humildes lo mismo el derecho a la salud atención médica medicamentos gratuitos lo mismo en el caso de la educación no es como lo llevaron a cabo o querían establecerlo en definitiva los neoliberales neoporfiristas corruptos el convertir la educación y la salud en privilegios cuando se trata de derechos de nuestro pueblo entonces este es el texto termino diciendo el propósito es de que nunca se regrese a la terrible época de contubernio entre delincuentes potentados y autoridades entonces esa es nuestra postura con relación a lo que resolvieron los ministros de la corte no no me sorprendió porque están muy esto es lo que ha sucedido con esos cinco reglamentos cinco ponencias que el mismo López Obrador se está poniendo o está prometiendo ya que termina próximamente su mandato como presidente bueno amigos pues no quise interrumpir porque esto que acaba de decir López Obrador lo va a hacer para el año que entra para el año que entra va a tener esa esa reforma secundaria que no le dejaron otra después de esta determinación de la suprema corte de ayer donde no quieren a la guardia nacional que la administre el el ejército bueno quieren hacer lo que hacían con las policías ineptas rateras del del pasado verdad bueno para el año que entra mexicanos inteligentes vamos a entender lo que este señor va a querer hacer y lo va a hacer porque lo que promete lo cumple va a tener eh abogados va a tener senadores va a tener diputados que ayuden a la cuarta transformación porque esto es histórico amigos acuérdense que la primera transformación fue de la independencia la segunda con Benito Juárez 1856 la tercera Benustiano Carranza con el 17 y ahora para el 2023 viene la reforma constitucional del mejor presidente de México López Obrador hay amigos bueno ya no me entretengo este nuevo programa está diseñado para las noticias directas amigos entonces agradecemos su dedito arriba regístrense porque es la única forma que nos ayudan y no se retiren hagan virales estos programas están los de la derecha quitándonos nos quieren quitar nos quieren tapar un poquito la boca para no hablar de López Obrador están diciendo que nos están pagando están diciendo que estamos dispuestos a hacer todo lo que él nos manda ya son mentiras amigos y ustedes lo saben estos programas que estamos haciendo sobre todo yo acá en California así como Serrano como Junca que le acaban de quitar su programa afortunadamente ya Youtube nos está ayudando para recuperarlo y todos los Youtubers que están o que estamos tratando de poner un poquito de noticias amigos ayúdenos pues y aquí estaremos pendientes sin más ni más amigo José Antonio desde California les dice arriba dedito y regístrense amigos y mañana estaremos presentes aquí si así Dios nos lo permite les dice les dice les dice Gracias.